Mira a ver si se escucha en el micrófono En plan, suele venir mucho aquí a mi cariño No, es la primera vez que vengo Pero mi amiga suele venir mucho y me ha recomendado Porque está guay, hay cosas muy baratas Mira, yo quería dos fines, ¿vale? Y el primero, o sea, ahí te vas Quería dos fines Y me dijeron que cuánto puede estar y me ha dicho 50 centímetros cada uno Y cuando he ido a cogerlo me ha dicho Toma, llévate el cuadro Y digo, ¿cuánto me lo des? Y me ha dicho 3 euros Y me ha dicho 3 euros Y ya está Sí, sí, está muy chulo Está muy chulo Pobre, como que nada Estamos con las fotos sin dinero Visita ¿Verd careful con tu papel? Sales ¿Verdad? Hasta achievements Solワ 제가 자신itztру Y así Quiero ver Te voy No Resur parental Se En Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.